El uso de la palabra el asambleísta Blasco Luna. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a los ecuatorianos, hombres y mujeres que nos miran a través de la televisión legislativa y de las redes sociales. Presidenta, veo con mucha preocupación la intervención del legislador que antecedió a mi palabra porque no habló del presupuesto, sino de su odio. ¿Y qué gana con eso el Ecuador? Nada, nada. En el marco del respeto yo podría hablar 10 minutos en relación de quién es la culpa de la falta de presupuesto del día de hoy, empezando por el feriado bancario. ¿Cuánto nos perjudicó el feriado bancario? ¿Y qué gana con eso el Ecuador? Ya sabemos quiénes son los culpables, quiénes tienen plata en paraísos fiscales. No podemos caer en ese discurso, presidenta. Basta de miseria humana en esta Asamblea Nacional, presidenta. Aquí Guayasamín tiene dedicado un mural para los agentes de la CIA, quienes vienen a destruir el país. Ahí están los agentes de la CIA. Y no vayamos lejos, presidenta, quienes eran dirigentes de Petroecuador en aquel entonces que recibían jugosas remuneraciones. ¿Y qué hicieron por este país? Nada. Porque los contratos de petróleo en aquel entonces, el 80% de las regalías se llevaban las transnacionales, los pandas, los que operaban con la CIA, y apenas el 20% quedaba para los ecuatorianos. Pero vino un gobierno decente de la revolución ciudadana, de la que soy parte y me enorgullezco de ser parte, porque tengo mis manos limpias. Y puso dignidad a este país. La renegociación del petróleo permitió que el 99% de las regalías queden para los ecuatorianos. Y ahí está la obra. Las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras. Dignidad. Mejoró la dignidad de los ecuatorianos. Mejoró los sueldos. Y ya tocando el presupuesto general del Estado. ¿Qué dice este presupuesto del incremento salarial? No ofrecieron 500 dólares. ¿Qué dice este presupuesto, presidenta? Discúlpeme, colegas legisladores, que tengo que recurrir a responder estas impangas, porque eso no apuesta en nada al debate que la gente esperando afuera que le solucione la problemática, porque no puede llevar el paga a su mesa, porque los índices de delincuencia han incrementado. Con odio no se legisla. Con odio no se puede estar al frente de una comisión tan importante como de fiscalización, porque ahí ya no existe independencia en la toma de decisiones. Eso debemos analizar, presidenta, compañeros legisladores. Vamos al tema por el que he solicitado la palabra. Soy miembro de la Comisión de Régimen Económico, por supuesto, y es necesario analizar lo que plantea el gobierno para el 2022. Hemos debatido responsablemente con los legisladores de la bancada de Creo, y no Chiriboga puede dar fe de aquello, porque no estamos para enchancarnos y no plantear soluciones, presidenta, legisladores. Lo que le hemos pedido y hemos observado dentro del informe ha sido de que se transparente las cifras que el gobierno piensa invertir en el 2022, porque existe una gran diferencia. Y el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que el presidente posesionado debe regir el presupuesto codificado el 31 de diciembre del año anterior. Por eso existe una diferencia de alrededor de 616 millones de dólares, y ahí está el problema, presidenta. Porque si comparamos el presupuesto que se asigna para el 2022 en salud y en educación, por supuesto que existe una afectación para los estudiantes que están esperando que se les incremente o que se dé el cupo en las universidades. Fue ofrecimiento de campaña con demagogias, libre acceso a la universidad, y si hay recoste presupuestario, ¿cómo van a acceder los jóvenes a la universidad? 200 mil ecuatorianos, bachilleros, graduados, están a la espera de un cupo en la universidad, y con un recoste presupuestario no lo va a poder conseguir, presidenta, estimados legisladores. Y ese fue llamado que hicimos en la Comisión de Régimen Económico, responsablemente, que se analice las cifras, que el Ministerio de Economía y Finanzas se reúna con la universidad, con las instituciones educativas. ¿Para qué? Para que busque soluciones. El día martes solicité la palabra porque también en el análisis del proyecto económico urgente queríamos y pretendemos plantear soluciones. Que faltan recursos, por supuesto, pero para ello no hay que meterle la mano a la clase media, no hay que evitar que ellos puedan deducir su pago de impuesto, presentando las facturas en salud, sobre todo el día de hoy, que hay que ir a los hospitales públicos, jalando el hilo y la aguja, porque no existe en los hospitales los implementos y materiales necesarios. De igual manera, nos preocupa sobre manera que en el plan anual de inversiones se haga un recoste presupuestario para el ámbito de la seguridad. Ayer nos llenamos la boca y en buena hora, defendiendo y exigiendo que tengamos medidas que permitan solucionar la problemática de los centros de rehabilitación. Pero si hacemos un recoste presupuestario que bordé el 14% en inversión en los centros penitenciarios, no vamos a poder solucionar esa problemática, estimados legisladores. Y de igual manera, en el ámbito educativo de las universidades, se reduce en un 83% la inversión para la construcción, para la adecuación de los centros educativos. Tampoco podremos solucionar el déficit que existe para educación, estimados legisladores. Y eso es lo que observamos en la proforma presupuestaria. En lo relacionado al petróleo, por supuesto, en buena hora, hacen una planificación subir de 500 mil barriles a un millón de barriles hasta el 2025. Pero en el momento que nos presenta las cifras PetroEcuador, tiene una proyección que no llegan a los 600 mil barriles. Es necesario que se haga un análisis y que se dé cuenta de cómo se pretende llegar a obtener ese objetivo. En honor del tiempo y para no alargarme, porque ya los legisladores han puntualizado en estos temas, sobre todo de trascendencia, pero no podemos dejar de lado la necesidad de atender a los jubilados. Y pido a la presidenta de la comisión que se considere dentro de esta resolución también el que se pueda buscar estos recursos. Y les decía de dónde sacar sus recursos. En la ley económica que se planteó o planteó la nefasta asamblea anterior, había algo rescatable, que se buscaba agravar con el 0.05% a quienes tienen plata en paraísos fiscales. Y eso nos permitía recaudar 1.400 millones de dólares. Como decía un analista económico de la democracia popular por la década de los 90, ¿dónde está la plata? Ahí está la plata, legisladores. 1.400 millones de dólares. Acudieron a la comisión representantes de la cultura, de la Casa de la Cultura, y no piden mucho. Inclusive proponen ser ellos parte activa para incrementar esos recursos que permiten el crecimiento del Producto Interno Bruto. Por supuesto, reciben únicamente o recibían 20 millones de dólares y les han recostado 5 millones de dólares. Yo creo que sí es posible que el gobierno busque los recursos para que se les pueda asignar esa cantidad pequeña que permitirá un incremento económico. No quiero dejar de lado el ámbito de la agricultura, porque es mi profesión y mi formación. Existe un recoste del 14% para el sector agropecuario. ¿Y eso qué implica? Menos asistencia técnica para el sector agropecuario, menos asistencia técnica para la economía popular y solidaria. Y por ende, más pobreza, más miseria. No podemos permitir aquello, señores legisladores. Quiero cerrar mi intervención, presidente y compañeros legisladores, enviando un mensaje sobre todo para el progresismo, porque estos somos gente de manos limpias, con la transparencia que nos debe caracterizar. No ver la política como el espacio para hacerse millonarios, sino para servir al pueblo ecuatoriano. y quiero dejar ese mensaje sentado para ustedes, compañeros progresistas. La hormiga, por su odio a la cucaracha, votó por el insecticida. ¿Y qué creen, compañeros legisladores? Terminaron muertos todos, incluso el grillo que votó por el nulo ideológico. Gracias, compañera. Gracias. 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 Gracias.